Con su venia, presidenta. Adelante, diputada Teresita. Compañeras y compañeros legisladores, en esta soberanía al día de hoy honramos y reconocemos la lucha de las mujeres indígenas que forman parte del 2.5 de la población mundial, que en las tierras de sus ancestros y que ellas habitan están contenidos el 82 por ciento de la biodiversidad del mundo, demasiada riqueza para tan malas condiciones de esta población. Dentro de los procesos sociales de los últimos tiempos, las mujeres indígenas de todo el mundo han jugado uno de los roles más protagónicos por defender sus territorios, sus causas, sus costumbres, sus rituales, sus saberes, que se ven avasallados por el avance de la civilización que somete, depreda y abusa en nombre de la modernidad. Un día como hoy, 5 de septiembre, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Indígena, en honor a la lideresa Aymara Bartolina Cisa, símbolo de la lucha de los pueblos indígenas que fue asesinada en 1982, querer acallar su lucha a través de la tortura y privada hasta perder la vida. Por eso, en el marco del día de hoy, existen pendientes muchos datos y resistencias de muchas mujeres. Hoy son heroínas de los procesos organizativos políticos por la recuperación de sus territorios, por la defensa de la madre tierra, por sus compromisos de cuidar el campo y el agua. Rufina Villa, defensora de los derechos humanos de la tierra y del medio ambiente, o Magdalena García Durán, son ejemplo de la defensa de los derechos indígenas en la Ciudad de México, que nos lleva a una reflexión profunda sobre la deuda histórica. ¿Cómo es posible que seis millones de la población y tres millones desde los 12 años estén contenidas en la brecha salarial de rezagos por los usos y costumbres que vulneran constantemente sus derechos por la falta de libertad para tomar sus propias decisiones? La migración, la migración y la migración es una migración o el desplazamiento en zonas urbanas por la reducción impuesta en sus territorios por productores que representan intereses, casi quiles o empresas transnacionales que sólo explotan la mano barata. Hoy reconocemos desde esta tribuna la representatividad y el legado que poseen las mujeres indígenas tejedoras de vida de la transmisión intergeneracional del conocimiento en la preservación de las lenguas de la historia y de las nuevas generaciones de mujeres poderosas que dejen a través de la sumisión para entrar a la participación activa en la vida social y política de cada comunidad, ejido o país. En la bancada naranja estamos seguros que el empoderamiento de las mujeres líderes contribuirá en la preservación, en la forma de vida de los pueblos indígenas, siempre en favor de las mejores causas, por la igualdad, por la paridad y por una verdadera democracia. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada María Teresa Rosa Brocha.